Bueno, vamos a hablar de la conciencia y los fenómenos de la conciencia. Para el que meditó, las meditaciones que comparto, porque no todas las meditaciones van en esta línea, o si conocen las meditaciones de Antonio Jorge Larruvi, la experiencia de la conciencia y los fenómenos de la conciencia se ve clara. ¿Por qué? Y vamos a experimentarlo en este instante para poder hablarlo, porque si no es como que les diga palabras sin sustento real, o sea, a mí es una verdad obviamente, y en este instante lo está haciendo. Una cosa es lo que pasa, lo que cambia, lo que denominamos mundo, lo que denominamos las sensaciones del cuerpo, las circunstancias, lo que denominamos los estados de ánimo, emociones, lo que denominamos pensamientos, que todo el día pasan pensamientos. Y otra cosa es aquello que ve cada pensamiento, aquello que es consciente de cada sensación, aquello que es, que experimenta, ¿no? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, y sobre todo, ¿quién observa esos pensamientos? ¿Dónde aparecen estos pensamientos? En este caso yo estoy hablando, y serían parte de los pensamientos, ¿no? ¿Dónde aparecen? Hay un fondo. Esta experiencia, el espacio donde, espacio entre comillas, porque no es espacio, porque no tiene espacio-tiempo, es una presencia, es una hora, se le llama conciencia por nombrarlo, pero en realidad, es como toda una experiencia, la mente es la que le pone el nombre conciencia. Y todo lo demás, son fenómenos de la conciencia, aquello que denominamos pensamiento, aquello que denominamos emoción, aquello que denominamos sensación, y aquello que denominamos mundo, circunstancias, etc. Entonces, una cosa es la conciencia, que es nuestra identidad, aquello que es inmutable, que siempre está igual, pase lo que pase, aunque tengas una emoción de mierda, que es lo que, como etiqueta la mente, ¿no? De mierda, porque no sé, estás todo tensionado, tembloroso, o estás con ira y estás con toda una sensación corporal inclusive, o estás con un malestar físico, o te pasó algo y estás con una emoción muy fuerte debido a tu interpretación de esa circunstancia. Entonces, una cosa es todo eso y otra cosa, el testigo. Una cosa es lo observado y otra cosa es el observador, por lo tanto, una cosa es la conciencia y otra cosa son los fenómenos de la conciencia. ¿Ok? Entonces, un poco en la línea de esto iba el video. Si tienen preguntas, me encantaría que las dejen. Así profundizo. Y si todavía sienten que no son capaces de experimentarlos, experimentar esto, porque la conciencia es una experiencia, no se puede hablar sin la experiencia. La conciencia es gente que todos la vivimos porque es donde somos uno, por eso la palabra famosa somos uno, y en los fenómenos también somos uno, porque es toda energía y hay una unidad constante. O sea, yo ahora estoy escuchando la heladera, por ejemplo, estoy escuchando lo que denomino mi voz, pero está todo sucediendo en la conciencia. ¿Me explico? Entonces, mucha gente, por ejemplo, no... No, no es... Está tibia la vuelta. Mucha gente... Ahora la voy a calentar. Mucha gente no... La conciencia está siempre a pesar de que no seas consciente de ella. Yo aprendí y lo comparto y lo reapoyo en Espacio Interior con Antonio Jorge Larrui, todo el equipo, toda la familia espaciera, que, bueno, yo medito una hora por día, meditamos en familia, y es todos los días recordarnos que hay un fondo y que los fenómenos no es lo que somos, sino algo que pasa, que cambia constantemente, por lo tanto es imposible que seamos lo que pasa, ¿no? O sea, es muy... Somos aquello perecedero. Por lo menos hay algo en nosotros que está intacto, así se muere un hijo, así te engañen, así estés triste. Es impresionante, pero la conciencia y los fenómenos de la conciencia, los fenómenos de la conciencia nos terminan llevando a la conciencia porque de aquí es donde nacen y mueren. Sí. Está tibio. Y bueno, eso. Eso, eso. Les mando un abrazo, quien sea que esté del otro lado, y nada, compartiendo un poquito. Desde la energía de luz, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.